Leo titular, la justicia deja impune la agresión de la policía a varios fotoperiodistas en el hack al rey de 2014. Hombre, ya está bien, porque sabemos todos que los fotoperiodistas son como los toros, si no los pegas se extinguen. A los fotoperiodistas hay que ir de vez en cuando calentándolo un poquito, eh, para que... Sí, esto es así. Hombre, son... Esto lo tienes científicamente probado. Yo soy un científico máximo, por cierto, ¿no hemos comentado una cosa? Hay otra vez. Antes de seguir con esto. Y es que el otro día llamé a mi madre y le dije, madre, ¿cómo está usted? Y me dijo, estoy muy bien. La mía también lo dice, la verdad. Me dijo, estoy muy bien. Y le digo, ¿qué? A ver si hemos hecho un nuevo que pasa en... Porque si mi madre utiliza eso, a lo mejor hay que hacer camiseta o algo. Hay que sacarle a estos royalties. Bueno, esto es lo que yo quería comentar. O que lo haga alguien, que lo venda por Aliexpress o lo que sea y que sale con los cuartos. ¡Los chinos, no come los chinos! Por favor, continúa. Lo que iba a decir yo es que los fotoperiodistas son como... Que ellos tienen un poco el miedo en la mirada como los galgos. Yo ya se los veo que tienen como la miradilla esa de... El juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha sentenciado... Ojo, porque es curioso. Han reconocido que un agente de policía golpeó a dos fotógrafos como mínimo. Pegarles les pegó. Pero que la falta de lesiones está prescrita a día de hoy. Entonces, pues no pueden culpar a ninguna gente. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Es una pena. Es una pena y yo tengo mucho que decir a ese respectivo. Pero antes, un pequeño inciso. Otro más. Dios. Un incisillo. La falta de lesiones ha prescrito, ¿no? Yo es que tengo un chiste. ¿Te cuento un chiste sobre el tema? Por supuesto. Le dice una a otro. Le dice, oye, tu padre es un proscrito. Y le dice, y el tuyo un tigretón. Sí, sí. Sí. Es buen chascarrillo. Lo sé, lo sé. Fíjate, ¿eh? Cómo ha gustado el chiste. La verdad es que yo he tenido que hacer un esfuerzo para no mearme aquí de risa. No me extraña. Cuando se cuenta un chiste bueno... No, nada. Hay que reconocerlo. Ay, qué señor. De hecho, luego a las salidas van a cobrar más dinero por la entrada por este chiste solo. Tu padre es un proscrito. En fin. Te decía que el parte de lesiones ha prescrito y que justo por eso no le han encalomado a los maderos, ¿no? Sí. Es que ya a mí se me ocurre que a lo mejor esta... ¿Es una juez o un juez? No lo sé. Bueno, pues este juez... Bueno, es que ya si no sé esto no quiero seguir. A lo mejor... Quiero saber a quién me estoy refiriendo. Claro. A quién estoy interpelando ahora mismo. Este juez a lo mejor solamente dicta sentencia en base al refranero español. Y entonces le ha dicho, es cierto que a ustedes les han pegado fuertemente además. Pero el tiempo todo lo cura. Así que esto queda visto para jurisprudencia de la señoría de la venia. Y se va a comer por ahí. Dice, esto queda sentenciado para la cátedra. Así es como se dice en los juicios. Se dice... Se dice con la venia. Es una jueza. Me informa el periodista que ha escrito esta pieza que le estamos fusilando. Gracias. Me acaba de informar de eso. Es una jueza. Es una jueza. Y claro, o sea, tú lo que sostienes es que sustituye el código penal por el refranero. Sí. Entonces, a Ordangarín, por ejemplo, le han juzgado así también. Claro. Dirían, es verdad que este señor ha desviado dinero de Cefel. desviado dinero de forma chusquísima por ahí y tal. Pero lo cierto es que cada maestrillo tiene su libro y yo no. Entonces, queda, queda, queda jurisprudscrito para que las señorías vean que la cátedra está sentada. Y se va. Esto de hacer sentencia con el refranedero es una cosa muy del feudalismo. Ya está aquí. Mola porque las compañeras de producción ya ni nos preguntan si vamos a hablar del quebef. Lo dejan ahí siempre. Por si suelen. Vale. Bien. Se hacía mucho. En esa época se decía por... Eran refranes todo. Todo el rato. A perro flaco todos son pulgas. Y con eso sí, sí, sí. De hecho, gracias a eso. Y se hacían así y tal. Es cierto que esta juez ha recuperado esta costumbre en desuso y le ha ido bien casi siempre. Menos cuando estaba con lo de Rita que dijo mala hierba nunca muere, ¿no? Y los hechos son otros. Los hechos la desmienten. Volviendo a la noticia... Los hechos... Volviendo a la noticia que estábamos comentando... Hay una... No, no, no. No arranqué, no arranqué. No, no, no. Volviendo a la noticia que estábamos comentando... Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que asegura el tribunal que esta agresión a tres fotoperiodistas... Este lo guardo ya que esto no juega ya. No lesionó... Ojo, esto es importante. Dicen que esta agresión no lesionó en ningún momento el derecho a la libertad de dar y recibir información. Hombre. Esto está guapo, ¿eh? La libertad de dar y recibir estaba presente ahí. O sea, ahí se curtieron lomos de forma espectacular. Pero el asunto es que es cierto que un porrazo no te impide dar y recibir información. Ni hacer fotos. De hecho... Mira esta foto. Mira. Ahí se aprecia a un fotógrafo a punto de ser apaleado. Y la foto está ahí. Claro. Está el compañero de la porra a punto de decirle... Juan, ¿cómo te llama? Apenas aquí un segundo. ¡Bio! Los argumentos del tribunal son sencillos. Lo que dicen es que no se impidió esa libertad porque no se intervinieron las cámaras. Ah, o sea... Ah, que si tú dejas las cámaras tú puedes... O sea, si yo ahora mismo voy a por Chimo, por ejemplo, que está ahí con esa cámara y voy y lo reviento. O sea, le curto el lomo pero la cámara se la dejo ahí. ¿Tiene ningún problema? Si tú no tocas la cámara a Chimo le puedes partir la cara. Chimo, te voy a reventar, te lo digo. Porque la ley me ampara, ¿entiendes? Yo tengo cuentas pendientes con Chimo también, podemos ir los dos. ¿Cómo? Es que el otro día le voy a hacer una cosa feísima. Chimo, Chimo, pinchad la cámara de Chimo. Chimo es este de aquí del centro. El otro día se comió una hamburguesa. Ah, no, pero eso no es feísimo. Se fue de supermáquina. Una hamburguesa en Barcelona con un whisky cola. Buah, qué máquina. Chimo, Chimo, eres un cabrón, ¿eh? Es que te vamos... Buah, la cámara no la pienso tocar pero a ti te reviento. Chimo. Chimo.